Tú me preguntas cómo se hace una canción y se me ocurre la mejor explicación Los ingredientes, toma nota por favor Papel y lápiz y algo de imaginación Palabras sueltas y una historia que contar Es importante que la rima no esté mal Vestir la letra con un manto musical Mezclarlo todo, darle vueltas y cantar Dos o tres gotas de tu propia inspiración Algunas notas que maticen el sabor Y no te olvides de añadirle mucho amor Y ahora dime si tienes claro cómo se hace una canción Y ahora dime si tienes claro Y ahora dime si tienes claro Cómo se hace una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!